El delantero estrella que quiere el Real Madrid Atención porque el Barça se interesa en este crack del Manchester City Y Ansu Fati habla sobre su futuro ¡Comenzamos! Buenos días más tardes y buenas noches, ¿cómo estáis familia Post United? Bienvenidos a un nuevo Post News Y empezamos el Post News hablando del Real Madrid Que ya se encuentra en Inglaterra para disputar el martes esta ida de los octavos de final De la Champions contra el Liverpool Y Carlo Ancelotti ya tiene su lista de convocados Las principales ausencias son la de Toni Kroos y Chua Meni Que no estarán disponibles para el partido Mientras que Álvaro Rodríguez, el delantero, el canterano del Real Madrid Sí que entra en la lista Y en la rueda de prensa previa al encuentro habló Carlo Ancelotti Que se espera un partido más que complicado El técnico italiano que asegura que el conjunto red no te deja respirar Que aprieta y aprieta y aprieta Pero que ve al Real Madrid listo y preparado para el partido Un Carlo Ancelotti que desveló que ve a Karim Benzema En perfectas condiciones Y aseguró que el delantero francés será titular para el encuentro Y todo en una rueda de prensa donde también habló Luka Modric Que entre otras cosas le preguntaron sobre su futuro El centrocampista croata que demostró que quiere seguir vinculado con el Real Madrid Y él mismo dijo Quiero renovar porque me lo merezca No porque me lo regale Un Luka Modric que fue claro y sincero Y que también dijo que independientemente de que acabe renovando o no El Real Madrid siempre va a ser el club de su vida En la previa de un partido en la que también habló Jürgen Klopp Y halagó al Real Madrid diciendo Los jugadores del Real Madrid nunca tienen miedo Nunca se ponen nerviosos Un Jürgen Klopp que asegura que el Real Madrid en Champions Es con diferencia el equipo más peligroso del mundo Y al que también le preguntaron sobre Vinicius Junior Y el técnico alemán que no dudó y dijo Es un jugador de clase mundial Es ya una leyenda del Real Madrid a su edad Y en relación con el Liverpool-Real Madrid La pregunta del quiz de este post-news es la siguiente ¿Quién marcó el gol de la victoria en la última final de la Champions? Si sabéis la respuesta ponedla en comentarios Que al final del vídeo os daremos la solución Y quien también habló para el Real Madrid es Rodrigo Góez En este caso lo hizo en una entrevista para el diario Así se mostró extra motivado para la Champions Un Rodrigo que él mismo dice Cuando escucho el himno de la Champions me emociono El ADN del Madrid es la Champions Asegurando que uno de los mayores recuerdos que tiene como futbolista profesional Es ganar la decimocuarta con el conjunto blanco Y vamos ahora con más información del Real Madrid Que pasa por la figura de Dusan Blaovic Y es que según apunta el diario AS El futbolista serbio estaría en la lista de objetivos Para el próximo mercado del Real Madrid Los problemas económicos de la Juventus Han derivado a que la vequia señora Deba vender el próximo mercado Para asegurar su viabilidad económica Se habla de que el precio que le habría puesto la Juventus Al futbolista serbio Sería de entre 100 y 120 millones de euros Y del Real Madrid nos vamos al Fútbol Club Barcelona Porque también hay que hablar de mercado de fichajes Y de un objetivo bastante importante Como es el de Marcus Turan Y es que según apunta Sport Times Desde Alemania El futbolista francés no renovará con el Gladbach Hay que recordar que termina contrato en junio de 2023 Por lo que se podría ir libre a cualquier equipo Además el director deportivo del Gladbach Roland Birkus aseguró que se iba a ir A un club importantísimo de Europa Es por ello que según apunta el diario Sport Mateo Alemania y compañía Tienen un ojo puesto ya en el futbolista francés Y está en la lista de objetivos para el próximo mercado Un Barça que no solo quiere reforzar la delantera Sino que también quiere reforzar el centro del campo Y según apunta desde Inglaterra Football Insider Estaría pensando en Rodri Hernández El futuro de Sergio Busquets está en el aire Y es por eso que el Barça se ha fijado En el centrocampista del City Y estaría según estas informaciones Dispuesto a desembolsar 90 millones de euros Eso sí, la salida del City parece muy complicada Teniendo en cuenta la importancia del español En el esquema de Pep Guardiola Y siguiendo con la actualidad azulgrana Habló Ronald Araujo, el zaguero uruguayo Y lo hizo en una entrevista para la agencia EFE Allí Araujo explicó la importancia La vital importancia de Xavi Hernández En su crecimiento como futbolista Y aseguró Con la llegada de Xavi aprendí muchísimo Devolvió la filosofía Barça Que se había perdido en los últimos años Un Ronald Araujo que asegura también Que ya se está viendo el fruto del trabajo diario Que en el equipo son una familia Tanto dentro como fuera del campo Y quien también habló del Barça Fue Ansu Fati En este caso lo hizo en la presentación De la recaudación conseguida por el libro Relatos Solidarios Y entre otras cosas Habló sobre su futuro El joven delantero dijo Sin pelos en la lengua Que quiere estar muchos más años en el Barça Que todavía tiene contrato hasta 2027 Pero que él quiere todavía Quedarse más años en el conjunto azulgrana Un Ansu Fati que tampoco deportivamente Está viviendo su mejor momento Eso sí, que también recibe el respaldo De toda la afición culé Y que él mismo lo reconoce Dice Me fui enfadado del último partido contra el Caif Porque a veces creo que a la gente del Camp Nou Que tanto me apoyan No les devuelvo todo lo que me da Y nos vamos ahora hasta el Atlético de Madrid Porque hay noticias Sergio Reguilón se ha lesionado Y no ha podido terminar el entrenamiento Según el parte médico del club El futbolista sufre una lesión muscular En el muslo derecho Y seguimos en la liga Porque atención El Sevilla se ha posicionado públicamente Sobre el escándalo de Negreira Atención a lo que ha dicho Es absolutamente necesario Que se llegue al fondo del asunto Para esclarecer lo ocurrido Siendo de esta manera El primer club de la liga en hacerlo Posteriormente también se ha pronunciado El Real Club Deportivo Español Y nos vamos ahora a esta Inglaterra Para hablar de la Premier League Y del mercado de fichajes Porque atención a lo que ha dicho Bardiol El central del Leipzig Donde vaya Enconcu Yo quiero ir con él Todo ello en una entrevista Que ha dado a The Times Donde ha reconocido su interés Por la Premier League Y que ha dejado entrever Ese futuro con Enconcu Hay que recordar Que las informaciones apuntan A que el futbolista francés Llegará la próxima temporada Al Chelsea Y seguimos ahora En la Premier League Porque atención Según apunta Fabrizio Romano El Leeds estaría pensando En un entrenador español Para sustituir a Jesse Marches Ni más ni menos Que Javi Gracia Eso sí Compite en el puesto Con Steven Gerrard Hay que ver cuál será La decisión del Leeds Pero parece probable Que se anuncie pronto Otra noticia importante En Inglaterra Y es que según informa ESPN el Manchester United Estaría a punto de cerrar La renovación De Alejandro Garnacho El joven delantero Hispano-argentino Tiene contrato Con los Red Devils Hasta 2024 Y está muy cerca De cerrar su renovación Y ampliar su contrato Cuatro años más Hasta 2028 Un Garnacho Que llamó el interés De grandes clubes europeos Entre ellos El Real Madrid Pero parece que de momento Su futuro está en ultra Y nos dirigimos ahora Hacia Francia Para hablar del Paris Saint-Germain Porque hay malas noticias Para el conjunto parisino Y es que según informan Desde Francia En principio Neymar Junior No llega para el partido De vuelta de Champions Contra el Bayern de Múnich Un Neymar que recordamos Que en el último partido Liguero contra el Lille Sufrió una dura torcedura En el tobillo Que hará que esté Las próximas semanas Fuera de los terrenos de juego Así que el extremo brasileño Es baja Casi segura Para el partido De vuelta de estos octavos De final Que se va a disputar El 8 de marzo Y en una semana En la que precisamente Se ha criticado mucho A Neymar Después de que se filtrara Una foto de él Cenando en un McDonald's Pues habló sobre esta misma imagen Thierry Henry Haciendo una crítica Y dijo Fueron sus amigos Los que publicaron la foto Con amigos así No necesitas enemigos Y nos vamos ahora Hasta Alemania Para hablar de la Bundesliga Y para hablar de un fichaje Ya oficial El Charles Aránguiz Abandona Y el Bayern Leverkusen De Xavi Alonso Eso sí No se marchará Directamente ahora Sino que se marchará En el próximo mercado Al Internacional De Porto Alegre Atención al comunicado Del club brasileño El acuerdo con el mediocampista Tendrá vigencia A partir de julio de 2023 Y el vínculo será Hasta el 30 de junio De 2025 Y siguiendo en Alemania Se confirma la elección De Karima de Jemi Asimismo lo ha hecho El Borussia Dortmund Un Karima de Jemi Que tuvo que ser sustituido En el último partido liguero Partido en el que por cierto Marcó contra el Erta de Berlín Un Karima de Jemi Que estaba en un gran estado De forma Pero que ahora deberá estar Tres semanas de baja Así que mala noticia Para el Borussia Dortmund Porque se perderá Partidos importantísimos Como por ejemplo Contra el Leipzig El derbi Contra el Schalke Y sobre todo El partido de vuelta De Champions Contra el Chelsea Y vamos con la respuesta Del quiz de este Post News A la pregunta ¿Quién marcó El gol de la victoria En la última final de Champions Entre Real Madrid Y Liverpool? Y la respuesta es Vinicius ¿Lo recordabais? Bueno y hasta aquí El Post News familia Ya sabéis si os ha gustado el vídeo Dejad tu like Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos en futuros vídeos Adiós Chao